Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostecnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento En esta ocasión les vamos a enseñar paso a paso lo que tienen que hacer para descargar la aplicación de LocoPlay en su ordenador Windows o Mac Es super sencillo ya que solo se requiere de una aplicación o un emulador para poder descargar estas aplicaciones de la Play Store Primero que nada les recomendaré visitar nuestro sitio oficial trucostecnos.com donde aquí tenemos, les voy a dejar este enlace de descargar LocoPlay en nuestro ordenador sin ningún problema y paso a paso para que no se pierdan de nada Los invito a visitar el sitio para enseñarles como realmente se hace Primero que nada les recomiendo mucho tener que descargar los siguientes emuladores Ya sea LD Player BlueStacks O Nox NoxPlayer Estos son tres emuladores distintos aunque solo ustedes necesitan de uno Pero pueden verificar cual les funciona mejor en cada ordenador En este caso, en nuestro caso, LD Player es uno de los mejores emuladores para nosotros, no funciona más veloz, es más rápido para todos En nuestro caso, si no ustedes pueden descargarlos todos y probar cuales les funciona mejor En este caso aquí le dan a descargar LD Player, esto es para cualquier sistema operativo, ya sea para Windows o Max, igual que en los tres se puede descargar para cualquier sistema operativo Ya, al descargar, ya lo tengo descargado así que buscaré LD Player y aquí estamos entrando ¿Qué me dice aquí? Que tenemos, podríamos activar el bajo rendimiento que es para que funcione mejor Pero en este caso le daré a cerrar nomás porque solo estoy haciendo un video así que eso Si ustedes lo ocupan para jugar eso funciona muy bien Ahora debemos esperar a que esto nos cargue y lo haré de paso a paso, ya para que no se pierdan de nada Lo bueno de estas aplicaciones es que el deporte se puede ver totalmente en vivo y gratis Vamos a esperar a que Android dice aquí que está iniciando y ya, aquí ya entraríamos Tenemos un video también de descargar Central Play y Tony Play, por si acaso, para que los visiten y por si no lo saben hacer Bueno, aquí estaré en la parte principal, como en el home de nuestro celular o emulador Y le damos aquí a System Apps, luego le damos a Play Store Y deberíamos acceder, en mi caso a mi se me demora todo esto, todos estos procesos son un poco demorones Porque no tengo un buen ordenador ni tampoco un internet muy bueno, así que por eso se me demora un poco Aquí a mi me ha entrado automáticamente pero a ustedes les va a aparecer para iniciar sesión o crear una cuenta de Google Inicien sesión con cualquier cuenta ya que es solo para tener acceso a la Play Store Luego aquí deberían buscar la aplicación de Locoplay Buscamos y nos aparece aquí de las primeras, Locoplay por Streaming RV Una aplicación de entretenimiento Solamente la presionamos Y aquí le podríamos dar en instalar Yo le daré en instalar para que vean realmente como se hace ya Esperamos aquí la instalación, por este momento que es un poco demorón lo voy a adelantar Así que nos vemos en un rato Bueno, ya se me ha instalado, no lo salté nada porque fue súper rápido Y aquí abajo nos dice instalación exitosa, Locoplay, ábrelo y prueba Lo podríamos presionar ahí en abrir y se nos abriría automáticamente la aplicación También le podríamos dar aquí en abrir en esta sección O si no nos vamos al home que es nuestra pantalla inicial Y también nos aparece un acceso directo de la aplicación Locoplay Vamos a acceder desde aquí y automáticamente se nos convierte la pantalla como en vertical Así que vamos a esperar para que puedan ver como usar Locoplay Como ven aquí ya me está iniciando Se me pone música, le bajaré la música para que no tengas ningún problema con el video Y ya estaríamos dentro de la aplicación Locoplay Como ven me dice aquí los eventos que están en vivo Que en este caso era Bélgica, Italia Podríamos presionar en ver sin ningún problema A ver, vamos a intentar Y nada, vamos a poder ver el deporte Voy a cortarlo a apenas salga si aparece fútbol Porque puede tener algún copyright Aquí ya estaría cargando Deberían dar a play Deberían darle a play Debería funcionar aquí en breves Se me demora de repente en cargar En verdad no quiero hacer mucho esto Porque me puede caer un copyright al tiro Al video Pero bueno, mejor lo voy a dejar así Y solamente aquí ustedes le dan a play Solamente es cosa de que cargue Y ya le funcionaría sin ningún problema La aplicación de Locoplay En su dispositivo En su ordenador Así que eso Si tienen más dudas Igual me disculpo por no mostrarle Pero espero me entiendan Porque puede ser por un strike que me caiga O algo de copyright Cualquier cosa que prefiero evitar Así que eso Si tienen más dudas Pueden dejarnos un comentario en este video O bien en nuestro sitio oficial